Precios y ofertas, Horacio. Precios y ofertas, ve a la primera. Osobuco 206, pal perro. Sí, sí, sí. ¿O usted come osobuco? ¿Eh? ¿Osobuco come pal perro? Hay gente que lo come, Horacio. 206. Hay gente que le gusta. Bueno, muy bien. Hay gente que lo prepara exquisitamente. En Italia es comida gourmet, es cierto. Claro que sí. Y valemos dos mangos. Bueno, ahí tenés. ¿Súper? Bueno. Le dije que vea la oferta. Ah, lo veo la oferta. Sigo que aquí más. También tenemos para ustedes, si quiere algo por allí para preparar distinto. Ah, sí. ¿Costeleta de cerdito? Oui. Me quedo con esta, ¿eh? ¿219 el kilo? 219 el kilo. Sí. Este oui es porque francés, el súper francés. Claro. Ah, ok. Exactamente. No veis que está borrado arriba porque no se nota. Ah, no me había percatado. Y también tenemos un aporte de nuestro querido señor Deporte Gómez que nos acerca esta leche. Pero ese no es buena leche. ¿Eh? No, Gómez no es buena leche. Esa leche es buena. La oferta de 40 pesos es una oferta interesante. El súper norteamericano. Claro, no es mala. Ahí dice algo de... Crest Valley, sí, sí, sí. No, pero arriba... No importa, no pasa nada. Pero eso le sabemos. Sí. ¿Hoy está en 40? ¿Hoy o ayer fue esto? La foto es de ayer, Horacio. Se extiende. Hay que ver si... Ayer la mandó Gómez. No sé cuándo la acercó. Sigue hoy la oferta esa de 40 a la leche. Está buena. Toda la semana. Toda la semana es carnaval. Bueno, muy bien. Muy bien. Ahí está. Lindo oferta. Lindo precios. Lindo precios.